Los problemas de la democracia se arreglan con más democracia. No creo en los caudillos autoritarios, no creo en aquellos caudillos autoritarios que no respetan la Constitución y se quieren quedar eternamente en el poder. No, no creo en ellos. Y durante estos 900 días de gobierno he actuado respetando la Constitución, respetando la ley y llegando a un punto en que disolví la Asamblea Nacional para anticipar elecciones, acortar mi periodo de gobierno y no participar en esas elecciones para bajar las tensiones que el país vivía en mayo del 23.